¿Todavía seguís dando vueltas con el regalo de mamá? Vení a la Bella Living y sorprendéla en su día. Los invitamos a que nos visiten en nuestro local de ventas, ubicado en la Avenida Castelli 2310, dentro de la Galería Comercial Paseo Sur, en Planta Alta. De lunes a sábado, en los horarios de 8 a 12 y de 17 a 21 horas. Los esperamos con grandes ofertas para mamá, como este modelo Classic Imperio, que mide 2 metros y medio por 1 metro y medio, tapizado en cuero ecológico, al impresionante precio de 5.900 pesos, por pago contado efectivo. No te olvides, consultá planes de pago hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Esquinero Classic Imperio, tapizado en cuero ecológico con patas cromadas, que mide 2 metros y medio por 1 metro y medio, al increíble precio de 5.900 pesos. También queremos ofrecerle este otro modelo llamado Iberia, que mide 2 metros de largo, que puede ser tapizado en cuero ecológico, tela o ambos materiales combinados, con sus patas cromadas, al precio de 4.950 pesos. Por último, queremos mostrarle el modelo Imperio, que mide 1 metro 85, tapizado en cuero ecológico, con patas cromadas, al precio de 4.100 pesos. Les recordamos que todos nuestros productos tienen un año de garantía, y el envío a domicilio es sin costo. Los precios mencionados son de contado efectivo y de stock. También consulten por financiaciones con tarjeta de crédito, hasta en 12 pagos. Sorprendele a mamá en su día con esta super promo. Conjunto de somier, 2 plazas, 1 metro 40 por 1 metro 90, con resortes bicónicos, doble marco acero perimetral, laterales estabilizadores, y doble pilo top, 2.999 pesos, de contado efectivo, con respaldo de regalo. O con esta otra promoción, de 1.699 pesos, contado efectivo. Conjunto de somier, de resorte de 2 plazas, más 2 almohadas de regalo. Los esperamos en la Bella Living.